amigos de locos por el crowdio les presento esta instalación que porta un volkswagen pointer 2001 gti al cual le montaron este sistema de crowdio donde encontramos este amplificador es un nemesis audio modelo na k 6000 d con el cual están alimentando un par de subwoofers zoom down audio son el modelo x10 v3 de 2000 watts de potencia cada uno de ellos estos bajos están en una caja acústica ventilada que está entonada a 38 hertz ya vieron ahí la placa del taller audio control car audio ubicada al oriente de la ciudad de méxico muy cerca de metro oceania aquí en el costado derecho del auto ubicado a mi izquierda le fabricaron un panel para la instalación de un amplificador zoom digital de rango completo con ese amplificador alimentan todos los medios y agudos están en esta caja acústica que ahorita la vamos a grabar por la parte de atrás para que vean los medios y twitter que le montaron aquí a mi lado derecho izquierdo del auto se observa este amplificador suono es el modelo 300 f punto 2 ese amplificador lo dedicaron a los twitters ahí están esos twitters que son hertz ese amplificador está dedicado a los puros agudos aquí vemos que le fabricaron también unas barras de cobre en lugar de distribuidores le fabricaron estas barras de cobre para corriente tierra todo el cableado es de la marca mexicana suono tanto corriente tierra y rc as todo es de suono también aquí vemos dos amplificadores hertz amplificadores hertz son los dos son iguales son de cuatro canales y están conectados en puente para alimentar los medios que están aquí en las tapas de las puertas están en puente y cada uno de esos amplificadores alimenta un par de estos medios de la serie SPL show de hertz su restaurador de bajas frecuencias epicenter de audio control un DSP hertz modelo H8 DSP y que les parece el trabajo que hicieron en el panel para instalar todo este sistema de car audio utilizando toda la parte trasera de este volkswagen pointer 2001 versión gti aquí vemos la unidad principal es una alpine modelo CDE HD 149BT aquí instalada al centro de este volkswagen pointer en el tablero aquí se ven las cajas acústicas que fabricaron para estos medios de 6.5 pulgadas los tweeters en la base de los postes en cuanto al sistema eléctrico cuenta con tres baterías dos ubicadas en el espacio de la llanta de refacción una más que es la principal que está en la zona del motor es una óptima tapa amarilla y ahora sí aquí en la parte trasera instalaron unos medios y agudos para que al momento de abrir la tapa de la cacuela puedan sonar estos medios y agudos y se escuche de veras con ganas son medios de 8 pulgadas con sus tweeters tipo bala los medios son también de la serie SPL Show de Hertz cabe mencionar que el vehículo recibió tratamiento de insonorización de la marca STP en la descripción del video les vamos a dejar el Facebook de este taller instalador que es Audio Control ubicado al oriente de la Ciudad de México ustedes ya conocen la calidad y la mano de obra de este taller ya hemos presentado algunos autos de ellos aquí hacemos una toma abierta para que los distingan si los vienen a visitar aquí muy cerca del metro Oceanía y bueno los dejo con un pequeño demo del desempeño de este sistema de Carabria ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.